Muy bien, listo. Llamaremos a la policía y te llevaremos con un médico. No es necesario llamar a la policía. Hay una persecución de progreso. Sí, lo sé. Milo Rivers, ¿no? Sí, es como lo... Ya estuvo aquí y puede añadir secuestro a sus cargos de homicidio. Magnum VI. Episodio estreno. Miércoles a las 22. Solo por Universal.